Gobierno federal anuncia la devolución de 5.100 millones de pesos correspondientes a recursos de ahorro para el retiro a 104.000 adultos mayores en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar. Juez de Veracruz concede amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los llamados porquis, argumenta que la Fiscalía de Veracruz no acreditó diversos elementos del delito de pederastia, como son el estado de indefensión de la víctima, el abuso sexual y la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual. Arrestan al ex titular de la Comisión Estatal para la Vivienda de Chihuahua, Ricardo Yáñez, acusado de peculado por un monto aún no divulgado. Es el tercer ex funcionario detenido de la administración de César Duarte. Ferromex acuerda la compra del 100% de las acciones de la compañía ferroviaria Florida East Coast por un total de 2.100 millones de dólares en efectivo, incluyendo deuda. Desempleo en México disminuye a 3.4% en febrero, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.